Palabras Más, con Álvaro García. Héctor Buitrago, Andrés Echeverry, bienvenidos a Palabras Más. Una alegría enorme, un privilegio tenerlos aquí. ¿Qué hay? Bien, ¿cómo están? Echeverry. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Estamos a dos días, Héctor y Andrea, de empezar una temporada de presentaciones que esta vez se va a llamar Reluciente Rechinante. ¿Cómo se sienten? Sí, así es. ¿Qué expectativas hay de esto? Bueno, muchas porque también se acerca el lanzamiento de ese DVD que se llama Reluciente Rechinante, por eso la gira se llama así, la gira que vamos a hacer este año. Y la que ya empezamos a hacer, le pusimos ese nombre de Reluciente Rechinante porque tiene mucho que ver con la escenografía, la puesta en escena de lo que grabamos ya hace ocho meses y que va a salir el 22 también. Y sí, el 16 vamos a estar en el Teatro Julio Marcio Santo Domingo y muy contentos con muchos preparativos porque tenemos músicos invitados, estamos llevando escenografía, estamos llevando, bueno, queremos hacer algo muy similar a lo que grabamos y estamos ensayando mucho. Andrea, después de tanta experiencia que tienen ustedes en la presentación de proyectos musicales, tantos discos, tantas giras, tantos conciertos con artistas nacionales, internacionales, cuando se acerca una fecha como esta de presentar un nuevo proyecto al público, ¿qué se siente? ¿Se sienten los mismos nervios de hace años o la expectativa? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo funciona en tu caso? ¿Cómo será la vaina? Nervios, nervios en todo caso, porque sí, a veces la gente dice, uy, pero ¿cómo así con todo ese recorrido? ¿Ya por qué le van a dar nervios? Pero no sé, como que yo creo que siempre hay una razón, ¿no? Es diferente cuando está uno en ensayo y estamos todos ahí, ¿no? Hay como un ambiente, pero cuando ya se para en un escenario y está como enfrente a una cantidad de gente, es una situación diferente, ¿no? Tiene cosas especiales y bonitas, pero tiene nervio, tensión, ¿no? Yo creo que hay una cosa como muy humana, de pararse y no hay enfrente a todo el mundo y ¡ay! Sí, sí, sí. Y la expectativa, pues, digamos, después de, digamos, como de cerrar ciclos y volver a presentarse y todo eso, también debe ser una sensación diferente, ¿no? Sí, 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 porque empieza un nuevo ciclo, tenemos como arreglos especiales, incluso volvimos a montar ciertas canciones, entonces hay como de nuevo esa tensión de ser la primera vez que empezamos de nuevo el camino de una nueva serie de conciertos con un repertorio, con una escenografía. Bueno, muy interesante lo que está pasando en este instante, pero ahora fuera de cámaras con Héctor y con Andrea alcanzamos a recordar brevemente como los orígenes de lo que fue este grupo y hablábamos comienzos de los años 90, cuando el escenario de la música en Colombia, particularmente en Bogotá era, se estaba transformando y se estaba gestando lo que fue como el caldo de cultivo de una cantidad de bandas y de una expresión de rock nacional que perdura hasta hoy, como con ustedes. ¿Cómo recuerdan esa época cuando se ven reflejados artística y personalmente en los años 90, qué sienten, cómo perciben lo que pasó en esos días? Era una época chévere, muy especial, tiene que ver también con la edad que uno tenía en ese momento, porque éramos jóvenes, bellos y salvajes, y además Bogotá estaba en un momento muy pesado, estaban las bombas, estaba como esa sensación de que pronto esta noche puede ser la última, y yo creo que eso contribuía como a que la rumba estuviera buena, ¿sí o no? Porque era como, ¡ah! Es verdad, era una época de zozobra, eran los medios de comunicación, recuerdo Héctor y Andrea, estaban rodeados de policía y ejército en las calles cerradas, en las ventanas la gente ponía cintas, porque todas las noches existía la posibilidad de que explotara una bomba y los vidrios volaran, era una situación muy especial, y simultáneamente se vivía algo muy vibrante en la ciudad. Claro, incluso a nivel creativo, ¿no? Esas situaciones así como de crisis, pues abonan. Ustedes empezaron, ¿cómo se conocieron y cómo se dieron cuenta que había intereses comunes desde la parte artística? ¿Cómo fue ese encuentro y cómo se dieron cuenta que podían trabajar juntos e iniciarse en un proyecto musical? Pues yo tenía un amigo y me dijo que sí quería cantar en un grupo, y yo dije, pues en mi casa todo el mundo canta, vamos a ver qué. Pero tú no habías cantado antes nunca, pues en bandas o algo así. Pues fui curista de Distrito Especial, esos eran mis pocos micrófonos, pero en mi casa todo el mundo canta, ese era como el argumento, y me llevó a una casa en el Restrepo, era la casa de Héctor Vicente, y ahí yo lo conocí, y de ahí pasó a un torre de romance la cosa. Entonces creo que ahí nos dimos cuenta que sí, había muchas casas en común. Y en la parte musical, en ese instante, ¿tú en qué estabas? Pues yo acababa de salir de la pestilencia, ¿no? Yo me había retirado porque ya quería como otros horizontes musicales, y este amigo, Mauricio Villamil, pues me dijo que tenía una amiga cantante, fue a la casa y yo estaba interesado en hacer otro tipo de música, pronto más new wave, más alternativa, más rock, no tan punk, no tan radical, y ahí se dio el encuentro. Este amigo salió a los pocos días, él no duró varios, no duró muchos ensayos, y luego seguimos ya los dos, le pusimos Delia y los hominocidos como nombre al proyecto. Y abrimos Barbarie, que fue también como el lugar donde ensayábamos, donde se presentaban otras bandas. Bueno, recordemos cómo era Barbarie y cómo era el ambiente del barrio donde estaba ese bar, y porque ahí también Carlos Vives tenía un bar, y había como una movida muy especial de diferentes tipos de música, y bueno, lo que tú recuerdas. Y estaba la Casona. La Casona yo creo que era un bar pionero. Sí, porque ahí fue el romance, ahí íbamos a rumbear, pues... Digamos que sirvió de inspiración también para montar un bar, porque ese bar, a pesar de que era con salsa, ponían rock de vez en cuando, pero allá se encontraba como un movimiento alternativo incipiente de Bogotá. Y había toques, ahí toqué yo con Distrito Especial, de hecho. Y yo creo que de ahí surgió las ganas de montar un bar similar, pero que fuera más hacia el rock, y ahí se... Sí, en la misma 10, arriba era Estación Central, que estaban Carlitos y la Niña Mencha, después estaba La Casona y más abajito Barbarie, y había también el canto Los Grillos, ¿cómo se llamaba? Al frente, ¿cierto? Algo de Los Grillos, sí. Y había uno de salsa, esa 10 estaba, pero... Sí, sí, sí. Se convirtió en un epicentro así tremendo, que por eso mismo fue que cerraron los bares, porque fue demasiado... Ya era descontrol total, sí. Muchos carros tratando de llegar desde la avenida Jiménez haciendo fila para parquear. La seguridad de los carros era complicada, les rompieron varios vidrios. Pues todo lo que conlleva mucha rumba, ¿no? Mucha gente reuniéndose a... Sí, en muy pocos lugares. Sí. Muchos lugares, en poco espacio, mucha gente. Claro, y en unas calles de esas todas angusticas, como que el barrio no era tan propio para eso. Bueno, y musicalmente ahí, ¿qué empezó a cocinarse pensando en lo que iba a ser el proyecto de Aterzo Pelados? ¿Cómo empezó como a dársele forma a la propuesta que ustedes iban a hacer? ¿Qué ha sido una propuesta que ha tenido muchos cambios, pero siempre como un hilo conductor transversal? Lo primero que hicimos fue montar covers, ¿no? Sí. Entonces por ahí montamos Pixies, James Addiction, otros grupos raros que nadie conoce. Pero ahí empezamos como a buscar maneras de sonar y empezamos a componer canciones. Sí, hicimos nuestras primeras canciones. Yo pienso que haber visto también a Hora Local. Hora Local tocaba. Hora Local tocaba en la casona y tocaba por ahí. Y ahí en Barbaria. En Barbaria tocó y eso también nos inspiró a formar un grupo y a nosotros con qué íbamos a salir. Formalmente, ¿cuándo nace Aterzo Pelados? Bueno, después de DL Los Aminoácidos vino la ruptura sentimental. Un año más o menos desde que no nos hablamos casi, nos veíamos por ahí en los bares alternativos. Y nos volvemos a juntar por la música porque Andrea me dice que la estaban invitando a tocar en otro grupo, que sí íbamos a seguir y bueno, continuamos. Nos reunimos una tarde, le pusimos a Aterzo Pelados de nuevo al proyecto, cambiamos de músicos, montamos un nuevo repertorio y ahí arrancamos. Y tocábamos en Barbie. Y ahí ya era Barbie, sí. Claro, que fue el bar que quedó al otro lado de la ciudad. Exactamente. Héctor, ¿por qué le pusieron a Aterzo Pelados? Por una frase de un libro de Simón de Beauvoir y la frase era Aterzo Pelada, Flor de la Pasión. Yo no me acuerdo si el libro tal vez era La Mujer Rota, no estoy segurísima, pero hay una alta posibilidad. No me acuerdo si el libro tal vez era La Mujer Rota, no estoy segurísima, pero hay una alta posibilidad. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo, sí, sí, malo si no, ni pregunte. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos? Y desencadenar silbidos al pasar. Mira la esencia, no las apariencias. Yo quisiera que me contaran durante todos estos años cómo ha funcionado el tema, el proceso creativo en la banda. El tema de las letras, el tema de la música. ¿Cuál era usualmente el proceso del cual salían las canciones y los conceptos para los discos? Pues yo creo que eso todo ha evolucionado. Yo tengo recuerdos de esa primera época en Barbarie, que abajo era el rumbiadero y arriba era nuestro cuarto. Y tengo recuerdos como usted con el bajo y yo con una hojita y ahí escribiendo cosas. Porque yo tocaba, pero muy poquita guitarra. Entonces como hasta el dorado tal vez fue que empecé a tocar. Pero ahí al principio era bajo y voz. Y después entonces iba Jorge León, que era el baterista de Pestilencia, que quedó con Delia. Y Aldo, Aldo se llamaba, ¿no? Sí. El guitarro. Que era como metalero, era de... Era del grupo Excalibur. Excalibur. Y ahí montábamos las canciones ya como con las ideas que llevábamos, las montábamos entre los cuatro. Y las letras pues también eran unas visiones muy particulares de nosotros dos, como de una mezcla de... Como que escribían los dos. Sí, sí, al comienzo, bueno, yo escribía más que Andrea, pero cuando nos juntábamos hay varias canciones en donde uníamos como las ideas de los dos. Pero lo chévere también fue que empezamos no solo a hacer eso, porque hacíamos los afiches, nos íbamos por todo Bogotá pegándolos. Y ahí yo creo que empezó como también una mezcla de... No solo los afiches, sino que decoramos todo el bar. Entonces las paredes, las mesas, las sillas, todo empezamos como a construir una propuesta estética, ¿no? Exacto, de eso te quería preguntar, porque es que uno piensa en los aterciopelados y obviamente está el tema de la música, pero también hay una estética. Hay un tema de diseño, de colores... De cultura popular. De cultura popular, urbana también. Urbana. Eso, ¿cómo se le fue dando forma y cómo empezaron ustedes a rescatar elementos que finalmente terminaron también retratados en la música que hicieron? Pues es que hasta el aterciopelados, digamos que lo de Simón de Bogotá es casi un accidente, porque lo que nos gustaba más era como que las bucetas en esa época las decoraban con terciopelo, ¿no? Era más como esa cosa yéndose para la cultura popular y pues, no sé, una canción como Sortilegio, eso es puro indio amazónico, ¿no? Pura cosa así, ecléctica, medio esotérica, de todo lo que pasa en San Victorino, en... En Chapinero. Sí, porque el indio amazónico es todavía, ¿no? Sí. En la Caracas como... Sí, en la Caracas. Que es eso 37, una cosa así. Sí, de todo eso está como muy lleno a terciopelados, que de alguna manera yo también traía ese equipaje porque yo estudié arte en los Andes y a mí me fascinaba el pop, ¿no? Andy Warhol por un lado, pero Beatriz González y Álvaro Barrios, digamos así como el pop criollo. Y a mí me fascinaba irme a San Victorino y como el Rosado Soacha con el Verde Lora, ¿no? Como esa cosa kitsch. Entonces yo creo que eso, digamos, entró y ahí le empezamos a meter las calaveras del punk, ¿no? Los Ángeles del Art Nouveau y empezamos a hacer como un engendro ahí. Los Tigres de la Buceta, que es la carátula del primer disco. Los Corazones. Los Corazones. Con venas y arterias. En la medida en que empezaron a aparecer los éxitos, ¿qué conclusiones empezaron ustedes a sacar del gusto de la gente que los oía? Es decir, ¿qué letras, qué tipo de letras eran los que le gustaban más a la gente? ¿Qué tipo de música era lo que le gustaba más a la gente? Porque me imagino que al comienzo ese diagnóstico es imposible de hacer. Después de ese tiempo dice uno, bueno, estas canciones fueron las que a la gente más le gustaron o más se quedaron en la memoria de la gente este tipo de música. ¿Qué empezaron a conocer ustedes sobre el gusto del público, de los jóvenes, después de hacer ese barrido? No, pues es que... Pero yo creo que nosotros nunca hemos hecho ese barrido. No, porque es que los primeros sorprendidos fuimos nosotros, porque cuando llevamos una canción muy mal grabada, que era Mujer Gala, una emisora, y que la gente empezó a llamar a la emisora a preguntar qué grupo es ese y a pedir la canción, y por eso esa canción se popularizó, pues los primeros sorprendidos éramos nosotros. Pero yo creo que tiene mucho que ver que fuimos de los primeros grupos que hablaron en un lenguaje bogotano, que retrataron la ciudad, que hablaron en una jeringonza también muy urbana, muy de la ciudad, muy de los bogotanos. Eso hizo que la gente se enganchara, ¿no? Ya después... Con mucha identidad. Sí, mucha identidad. Ya después, pues vinieron canciones mágicas que uno no... Eso sí es muy difícil de predecir o de saber que una canción tiene una magia especial que incluso puede estar en el mismo nombre, como Florecita Roquera. Eso ya suena, ya resuena y la gente lo atrae la sonoridad de ese nombre. Mira que tú tienes el candor a flor de piel Y además siempre estás fresca como una lechuga Soy el pica-flor que chupará toda tu miedo Soy el pica-flor que chupará toda tu miedo Soy el pica-flor Florecita Roquera, tú te lo buscaste Cuando ustedes empiezan a recibir esos reconocimientos internacionales sabiendo que estaban trabajando desde un lenguaje muy propio casi como dicen ustedes de la jerga de Bogotá de un lenguaje que probablemente en otra ciudad colombiana a veces probablemente había palabras que no se entendían y todo eso ¿Cómo fue y cómo ven ustedes desde la distancia al comienzo ese proceso de la música Tercio Pelado llegando a otros países a otras regiones, a otras culturas y siendo recibida de la manera tan especial y tan positiva la que fue recibida por todas partes? Pues yo me acuerdo que en esa primera época ni siquiera se imaginaban que éramos colombianos fuimos como los primeros en todo entonces siempre decían, no, este grupo ¿dónde es? es argentino, es español y luego las primeras entrevistas y los primeros viajes promocionales como los chistecitos de droga porque Colombia, o sea, era igual a droga a Pablo Escobar, a Perico entonces siempre la pregunta era ¿y qué trajeron en la maleta? así como con doble sentido ¿era harto? ¿sí o no? pues porque ahora Colombia es, pues puede seguir teniendo ahí nexos con droga pero no sé, la música colombiana ahora está súper oficializada, digamos súper cotizada realmente la música colombiana contemporánea, alternativa, folclor, rock, fusionada está muy bien posicionada ¿cómo empezó a darse esa relación tan especial y tan entrañable entre los aterciopelados y varios de los artistas del rock más importantes de América Latina? porque durante los últimos años ustedes han hecho trabajos muy importantes pero también veo uno han acompañado bandas importantísimas mexicanas, argentinas, cantantes con sus bandas o solistas siempre han estado al lado de ustedes y ha sido algo muy visible ¿cómo se dio esa conexión y por qué? pues yo creo que un poco lo que dice Andrea llamó mucho la atención que saliera un grupo de Colombia con una propuesta así ¿no? como que tuviera canciones que tuvieran una magia y que además retrataran un lugar como Bogotá que no se había hecho antes fuimos los primeros que tuvimos la fortuna de poderlo hacer los canales de video mostraban las imágenes de Bogotá nos mostraban a nosotros pues con los looks también como muy auténticos y yo creo que eso enamoró a gente como Caifanes luego a Sodasterio después a Bumburi y con ellos tres estuvimos haciendo unas giras largas y que nos sirvieron mucho nos dieron una ayuda muy grande porque digamos que tal vez esa gira con Caifanes en Colombia nos acabó de posicionar luego ir a Estados Unidos con Sodasterio pues también fue una experiencia tremenda para nosotros aprendimos muchísimo de cómo era una producción de ese nivel de un grupo de ese nivel y estuvimos tocando por primera vez en Estados Unidos y luego Bumburi nos invitó a tocar con Héroes del Silencio por veintipico de ciudades de España eso fue también algo que nunca imaginábamos y fue una experiencia en la cual aprendimos muchísimo tú acabas de mencionar tres bandas que son una del norte una del sur y una de Europa ¿qué diferencias importantes hay por ejemplo entre el rock mexicano entre el rock argentino y el rock colombiano? Sí, pues muchas sobre todo en ese momento tal vez el rock mexicano ya tenía influencias de música tradicional de música indígena el rock argentino sí es un rock mucho más puro más sofisticado el rock español también está más apegado a los géneros Héroes del Silencio pues era un grupo de hard rock simplemente ya ahora pues ya que la cosa está mucho más fusionada pero en ese entonces sí había una marcada diferencia Andrea, ahora que hablamos de Sodasterio cuando recibimos la triste noticia de la muerte de Cerati después de lo que le pasó tratamos de saber tú qué sentías y cómo veías y cuál era tu sentimiento después de lo que viviste al lado de Sodasterio y particularmente con él porque ustedes tuvieron juntos cantaron juntos en ese inolvidable desconectado y tuviste una relación muy especial ya después de pasado un tiempo qué recuerdo especial tienes de Cerati qué significó para ti en particular uy no eso fue tenaz primero porque nosotros escuchábamos mucho Soda y luego Cerati Sole de hecho yo recuerdo que tal vez los dos o tres primeros conciertos a los que yo fui en la vida fue Soda en la Plaza de Toros que era esta misma época de la que hablábamos que nadie venía por miedo a las bombas y al orden público y Soda así venía entonces yo creo que por eso hay una generación ahí de sodífelos ¿cómo se dirá? sodífelos porque porque vinieron y pues para uno los primeros conciertos de rock a los que asisten donde ve el humo y las manitas de todo el mundo así dejan una huella así tenaz entonces que estos mismos personajes hayan sido compañeros de gira para nosotros fue increíble entonces era lo clásico nosotros íbamos ahí con unos maletines todos feos y de pronto los veíamos a ellos todos elegantes con esas maletas rígidas que se iban en las rueditas de abajo todos corra a comprar la maletica después entonces él llegaba y uno se lo cruzaba en el ascensor y le decía sí, sí aquí en Chicago hay que ir a la calle Belmont todos nos íbamos a la calle Belmont no sé la manera en que se vestía lo que decía era como que pues no era como copiémonos de Cerati pues porque nada que ver pero pues sí como pues en la maleta si nos podíamos copiar qué sé yo era como un gran un gran ejemplo ahí de unos artistas súper elegantes súper cachetosos que nos encantaban entonces tenerlos cerca fue increíble y cuando nos dijeron que si yo cantaba no lo podíamos creer pero todos eran ¿cómo fue esa experiencia de ese desconectado? eso fue muy lindo y yo creo que a la gente le gusta tanto es porque yo estaba muy emocionada porque uno va a ver se notaba mucho uno va a ver y digamos que hay como como imperfecciones técnicas pero es que yo estaba derritiéndome y eso eso es ese es el tipo de sentimiento que su mujer puede comunicar cantando ¿no? como el derretimiento de estar antes de me dante churro que cantaba tan divino y que tocaba guitarra pues es que era un personaje muy divino y que de una relación personal de amistad o de colaboración profesional después de eso ¿cómo funciona en esos casos? digamos ¿sí se establecen lazos fuertes? pues sí pero no como la gente cree pues la gente cree que uno es amigo ¿no? y digamos que alrededor de un rockstar de ese calibre pues nadie es tan amigo ¿me explico? hay como hay como una cantidad de gente que está digamos protegiéndolo que se yo hay como conductos para llegar a él entonces yo me acuerdo que esa canción fue tan exitosa que después nos invitaban todo el tiempo a tocar con soda y él empezó fue como a darle jarpera a la situación porque los promotores de todas las ciudades querían que uno fuera y terminara eso entonces siempre llegábamos a una ciudad y los periodistas empezaban a decirme ¿pero qué? ¿si van a cantar o no van a cantar? ya le dijo ya la llamó entonces en un momento la cosa se puso fue tensa pues claro claro porque además claro yo me moría por el caballero y él a veces se ponía digno y se hacía loco y no quería ¿no? y yo ahí bueno los invito a que hagamos una pausa y seguimos hablando de la espectacular y hermosa historia de Aterciopelados ¿cómo echarte flores? si eres un jardín con esos olores me siento morir florecita roquera tú te lo buscaste tú te lo buscaste por despertar mi pasión encendiste mi hoguera no tienes perdón te pondré en una materia oye lo buscaste oye lo canta florecita Héctor y Andrea ¿qué encontraron y qué no encontraron o perdieron en las experiencias que tuvieron cada uno como solistas por fuera de Aterciopelados? en tu caso yo encontré muchas cosas porque Héctor se hacía cargo de gran parte de la producción digamos que composición sí los dos pero toda la parte de producción toda la parte de la grabación ¿no? eso lo hacía Héctor entonces cuando yo me quedé sola fue súper chévere porque yo aprendí todo eso y entonces fui capaz de hacer un disco yo sola desde el comienzo hasta el final producción ejecución grabación ¿no? botones toda la cosa digamos con asesorías y con gente que me ayudaba pero pero básicamente yo incluso hice como una disquera ficticia y le puse Soy la Discos porque Soy la que todo Soy la que ¿y en el caso tuyo? sí igualmente pues me atreví a cantar y además muchas de las canciones que no habían funcionado con el Terciopelados pues como que las cogí algunos esqueletos que tenía las rehice como que compuse de otras maneras colaboré con otros músicos entonces también fue una experiencia muy chévere porque aprendimos mucho y después eso se siente ya en un disco como Río ¿no? todo lo que trajimos de ese de ese camino solista ahí quería ir ¿qué pasa entonces cuando después de haber tenido esas experiencias cada uno aparte vuelven y se juntan como en este momento o como ha pasado anteriormente ¿qué se siente? ¿qué cosas nuevas se pueden experimentar y eso cómo se refleja en el trabajo? pues ahí está un poquito más tal vez profundizado el camino de los dos ¿no? canciones como Oye Mujer ¿no? que es del disco Oye o canciones como Río que habla del río Bogotá los la producción ¿no? como que es más un paso más allá en lo que veníamos haciendo antes ¿no? a mí a mí la sensación que me da es que cuando uno está solo pues tiene como una cosa de aventura chévere hacer de todo pero luego cuando ya está con el otro como que uno otra vez puede coger su especialidad y relajarse ¿sí? en vez de bueno yo sigo diciendo que se hace en la producción como que disfruto soltarla como ay si usted diga eso y yo me concentro más en la parte que yo siento que soy más hacha y en la preciso en ese tema ¿tú dónde te sientes más cómoda? ¿en qué eres más hacha? yo soy hacha escribiendo canciones y cantándolas ¿y tú? escribiendo canciones y produciéndolas ¿cuál es el éxito de una buena producción musical? ¿en qué consiste digamos la sensibilidad de un buen productor? pues en lograr primero que haya una buena canción y luego que la canción brille a veces la canción se enreda con arreglos con la estructura confusa con que no define con que no termina bien con que hay muchos instrumentos entonces pues la yo creo que el productor tiene que limpiar limpiar hasta que la canción no aparezca y brille en los momentos en que ustedes han estado haciendo trabajos por separado digamos es posible identificar además de los temas musicales algunas cosas de interés particular de cada uno que de golpe cuando a tercio pelado funcionan no son tan visibles en el caso de Héctor por ejemplo en el tema ambiental ese tema ¿por qué es importante y por qué le has machacado tanto? ¿por qué estás tan comprometido en ese asunto? bueno yo creo que uno va encontrando como por dónde es que es cuáles son sus inquietudes y uno siente una convicción que tiene que trabajar por algo además que si uno está en una posición de figura pública siente que uno puede hacer algo más y pues sentí el llamado del agua tal vez porque yo crecí al lado del río Fucha cuando vivía en el barrio Restrepo quizá y he sentido ese llamado del agua y me he conectado mucho con con iniciativas que tienen que ver con el río Bogotá con la defensa del agua con la conexión espiritual con el agua y como cada vez me acerco más pues es lógico que como cada vez me compenetro más con todo esto entonces va creciendo voy aprendiendo más y me va gustando más y siento que sí que hay una conexión ahí real con el agua con la ecología con la naturaleza y que puedo hacer algo ¿y tú crees que desde la música es posible emprender con éxito ese tipo de iniciativas de transformar a la sociedad en algunos aspectos o de concientizarla en algunos temas en el caso de Héctor pues el del agua el del tema ambiental o puede ser la paz o puede ser la convivencia o puede ser la mujer la mujer por ejemplo a mí me parece que Atercio Pelados ha hecho su carrera en torno a esa idea ¿no? que de pronto yo creo que en algún momento no sé eventos como conocer a doña Mercedes Sosa para mí fue importante y creo que Atercio ha ido encontrando maneras de hacer eso que su Mercedes dice bonitamente o sea escribir canciones que de alguna manera apoyen temas como el ecológico como el antibélico como el ancestral como el género el problema de género yo creo que Atercio lo ha hecho súper bien que cuando usted va y mira en realidad las canciones más exitosas terminan siendo las del romance pero digamos que la imagen que nosotros tenemos ante la gente no es de chicos que cantan canciones románticas sino es más de personas comprometidas con ciertos temas es más de la cosa ecológica es más de la cosa feminista digamos es más de la cosa antibélica a mí eso me parece súper chévere porque digamos escribir una buena canción de amor es un camello porque hay demasiadas y nos salen buenas ¿no? en todo caso pero luego que su Mercedes escriba cosas importantes para el momento del planeta eso es muy muy clave me parece a mí y hacerlas chéveres es un camello oírlos a ustedes hablar de estos temas inmediatamente me remite a una faceta que me parece interesante abordar y es la de padres la de padres de familia ¿cómo se sienten hoy en su rol de papás? ¿cómo después de haber vivido lo que han vivido de una manera tan intensa de haber pasado tantas cosas en estos años hoy en día siendo padres ¿cómo se entienden en su rol de papás con respecto al arte con los chicos con respecto a la profesión a la educación? eso es un tema porque eso hay que aprender cada día no hay un manual de cómo ser padre creo que además los hijos vienen a la medida de los padres ya vienen a retar de cierta manera a los padres porque pues uno piensa que ya ha superado ciertas cosas pero ellos vienen de nuevo como a remover el tema de la paciencia el tema de bueno de ciertas cosas que uno tiene que volver a repasar con los hijos también pues se remueven muchos sentimientos bonitos como la alegría como el amor un amor nuevo y se despiertan esas sensibilidades que tal vez no existían para los que no son padres y que se pueden plasmar también en la música eso también es bien chévere pero lo de ser padres pues eso es un yo creo que es algo del día a día y es un enigma y eso pues igual ahí vamos ¿qué disfrutas tú más de la maternidad? uno tiene ciclos ¿no? yo he escrito canciones increíbles de amor cósmico y de sentirme mamá así plena y poderosa y luego tengo mis momentos que me dan un desespero que se siente a uno además como medio amarrado porque pues yo soy muy creativa y a mí se me ocurren muchas cosas pero a veces no tienes tiempo de nada porque los hijos pues son es una cosa grande ¿no? no es como un ratito muestra a ver sino que es una cosa de dedicación y de aquí hasta hasta siempre ¿no? entonces como que a veces uno sí siente que hay tan divinos y a veces es como ¿qué es? pero bueno pero en la casa Héctor casa de Andrea el tema de la música está ahí presente la relación de los niños con la música a través de ustedes ¿cómo la manejan? ¿cómo les gusta que ocurra? pues en mi casa es que ahora también la cosa de los formatos ha evolucionado mucho ¿no? entonces Milagros se la pasa con audífonos y oyendo sus músicas y sus cosas entonces uno tampoco es que sea ahí gran aunque sí digamos que ya tiene un gusto muy amplio pero ahí dentro de su abanico está Tercio Pelados está Café Tacuba está Cerati ¿no? está Jorge Drexler como cosas a las que uno la ha llevado o cosas cuyos discos uno ha insistentemente escuchado en casa hay clases de batería canta súper bonito la china y el chiquito por ahí estaba en clases de piano pero le da jatera pero entonces como que uno no sabe decir bueno ¿qué clases de piano? o no cuando tú quieras papito ¿no? esos son los dos extremos ¿y en tu caso cómo es? uno tratando de buscar la mitad pues igual igual todos me dicen bueno ya los tienen clases de música ¿y qué dicen la música? no yo traté de acercarlos a la música y ellos ay no qué aburrido aburrido yo no quiero esto no les interesa para nada el otro día me dijo algo muy bonito me dijo no pues que yo no quiero estudiar música porque es que tú eres músico y tú te vas de viaje y a mí no me gusta la música por eso entonces pues uno como que piensa que bueno la música y voy a enseñarles y quiero no a ellos no no les interesa por el momento los niños están más chiquitos ¿no? que milagros que ya tiene 11 durante 12 va para 14 pasado mañana o algo así ya grande sí hoy ¿hoy es 14? ay hablando de eso de la música y cómo cambia el tema de la música con los años en las últimas dos décadas la transformación de la industria ha sido tremenda o sea digamos se perciben los cambios casi de un trimestre al otro ya pasan cosas increíbles ¿cómo ven ustedes el futuro de la industria de la música y cómo se ven ustedes mismos ahí? bueno yo creo que pues ahora hay muchas más ventajas ¿no? los jóvenes tienen como más criterio pueden escoger la música sin que haya una emisora o una disquera que le diga bueno este es el disco de la temporada ¿no? ya cada chico escoge lo que quiere oír incluso ha cambiado la manera de relacionarse con la música ahora es a través de archivos digitales creo que las canciones que van apareciendo más que los álbumes son ahora como más importantes pues lo importante de todos modos yo creo que la música sigue siendo lo mejor ¿no? las canciones tienen que ser buenas y cualquier canción buena pues va a tener una trascendencia dentro del género o nicho ¿no? también hemos visto como ya las cosas masivas son cada vez más complicadas de lograrse una masividad por la cantidad de canales por la atomización de los géneros entonces pues lo importante será hacer buenas canciones y tenemos muchas ganas de hacerlas y ahí vamos preparándolas ¿por dónde llega la música de Tercio Pelado oír a la gente? es decir antes uno graban un disco la gente va al almacén de discos compra el disco o hay un concierto y uno va y escucha la banda digamos eso era como la forma hoy en día las posibilidades son enormes ¿por dónde sienten ustedes que está que está tomando camino la música de Tercio Pelado y cómo la consumen o dónde la encuentran la gente que la quiere oír? pues definitivamente el streaming o YouTube también los canales de reproducción de videos también son tal vez los que más se usan las emisoras pues han caído muchísimo los jóvenes tampoco ven mucha televisión los conciertos en vivo pues pero las emisoras siguen siendo importantes sí pero digamos que estamos hablando de un futuro de un futuro la música en vivo va a seguir siendo y creo que es más importante ahora los festivales son unos encuentros donde permiten gran cantidad de públicos de intereses diferentes que vivan un ambiente de comunión con la música de diferentes géneros de tolerancia que haya un ambiente festivo que eso también ha crecido muchísimo la escena de los festivales de 10 años para que ha crecido muchísimo ¿pudieron ir a los Rolling Stones? no no ¿qué creen ustedes que significa la presencia de una banda como esa en Colombia particularmente en Bogotá la cantidad de gente que fue el concierto la crítica que hubo ¿cómo la vieron? es tremendo yo recuerdo pues cuando vino por McCartney realmente realmente se sintió en toda la ciudad la influencia benéfica de la música me subía a un taxi el taxista hablaba de Paul McCartney aunque no lo conocía pero sabía y todo era muy positivo llegué al edificio y las señoras del edificio cuando me subían al ascensor ay que ese músico que vino que qué bonito que qué bien como que todo el mundo hablaba muy bien de la avenida de Paul McCartney de los Beatles y gente que ni siquiera fue al concierto con los Rolling Stones pasó lo mismo las obleas que él visitó el centro que la candelaria o sea va dejando como una estela así de buenos comentarios qué chévere pues lindo pues músicos que han dejado una huella y la seguirán dejando y huellas lindas ¿qué va a encontrar la gente en el DVD? que no hayamos visto a Tercio Pelados que sea especial e interesante pues de A Tercio no había nada en vivo bien grabado pues porque el en vivo tiene otro perrenque hay como más subidita la agujita ¿sí o no? porque en el estudio en todo caso hay como una cosa mucho más controlada más escogidita pero el en vivo tiene como una cosa chévere vibrante y yo creo que la calidad de la vaina está tremenda porque tanto el audio como el video como la postproducción como todas esas cosas de diseño que le pusimos al final quedó tremendo quedó buenísimo a mí no me gusta ni verme ni oírme y me lo aguanto me parece que quedó súper bueno a lo bien además hay unos momentos que no se habían visto antes por ejemplo la colaboración con Macaco la colaboración con León Larregui de Zoe en una canción como Maligno la colaboración con Goyo y con Cata en la canción lleno de luz somos luz somos luz somos luz si estás sobregirado si bien amenazado si la enfermedad lo tiene Si me he desdibujado, si el pelo le han tomado, si su rectitud han doblado, si con la copa rota la foca le ha sangrado. Y pues de todos modos es A Terciopelados 2016, son Andrea, Héctor y los músicos que nos acompañan, pero de todos modos estamos en este momento con lo que somos ahora, todo reciclado, todo renovado, todo con mucha fuerza de nuevo, es chévere, es reluciente y es rechinante. Bueno, muchas gracias, Héctor y Andrea. Y en el Julio Mario. ¿Qué? Y en el Julio Mario lo máximo. Ese teatro, ese teatro es una belleza. Yo fui ahorita a ver a los Tiger Lilies en el festival. ¡Qué belleza! Sí, es hermoso, es un lugar muy especial. Sí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, realmente fue un privilegio, un placer tenerlos aquí como siempre. Estos encuentros con A Terciopelados son muy especiales, esperamos y estamos seguros de que va a ser un éxito este nuevo proyecto. Y bueno, que todos lo puedan ver y disfrutar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, que así sea. Palabras más con Álvaro García.